Salvador Illa ha salido diciendo que no habrá referéndum. Con lo que cambian de opinión los socialistas no hay que fiarse un pelo. Escuchemos a Illa. Con esta dinámica divisiva en la sociedad catalana y española. Nuestro mensaje para el 12 de mayo es unir y servir. Unir a los catalanes y poner los servicios públicos como la primera prioridad de las instituciones autogobierno de Cataluña. Todo lo que sea divisivo nos parece que va por el camino equivocado y por tanto no lo planteamos y no estamos de acuerdo.